El gobierno asegura que ya se tiene indicios del responsable del crimen del director de la cárcel del Inca Santiago Losa asesinado esta mañana al estilo sicariato Trabajadores y empresarios están inconformes con el incremento de 25 dólares al salario básico unificado. El aumento también impacta en el pago de pensiones alimenticias, multas y otros rubros Desde mañana no se aplicará subsidio al diésel para las camaroneras de más de 30 hectáreas. El presidente Lazo asegura que esta es una decisión ética Hola amigos, buenas noches Día violento en Quito Esta mañana el director de la cárcel del Inca Santiago Losa fue asesinado bajo la modalidad de sicariato en el sector Hualo, esto es en el norte de la ciudad de Quito El crimen ocurre a dos semanas del traslado de tres cabecillas de organizaciones delictivas a la cárcel llamada La Roca La fiscalía abrió una investigación y el presidente Guillermo Lazo anunció que tienen ya pistas de los responsables, ojalá Fabiola Santana con la noticia En este vehículo color plomo estaba el cuerpo de Santiago Losa, director de la cárcel del Inca de Quito Él conducía por la avenida Simón Bolívar a la altura del sector Hualo cuando los sicarios le dispararon Las balas atravesaron el vidrio y su vehículo se impactó contra este otro color vino El ocupante de un tercer vehículo fue quien llamó al EQ911 antes de las 8 de la mañana para reportar la emergencia Según algunos testigos la moto con dos ocupantes venía por este sector y se dirigía de norte a sur hasta finalmente irse por Nayón El levantamiento del cadáver se extendió por dos horas Intervino personal de criminalística, dirección de investigación de delitos contra la vida, DINASED dirección de inteligencia, entre otros La diligencia la dirigió el director general de la DINASED Hay varios testigos que refieren del hecho, eso vamos a hacer una trazabilidad desde el sitio en donde salió el señor coronel de policía en servicio pasivo hasta su lugar de trabajo y de esa manera determinar la trazabilidad y todos los circuitos cerrados de televisión que nos permitan tener una certeza con respecto a las personas que participaron en este hecho violento El atentado ocurre a tres semanas de la posesión del coronel en servicio pasivo y a dos del traslado de tres cabecillas de la organización criminal Los Lobos a la cárcel La Roca en Guayaquil quienes en ese entonces protagonizaron desmanes y dejaron diez muertos en la cárcel del Inca. El presidente Guillermo Lazo anunció que ya hay indicios de los responsables Esa muerte no va a caer en el anonimato y que quede claro que ya tenemos las pistas de quién es el responsable y lo llevaremos a la justicia para que pague por su delito Mientras que el director del servicio de atención a privados de libertad llamó a la unión de todos los entes del estado para la lucha contra el crimen organizado Esto no va a quedar en impunidad y el mensaje va a ser contundente de nosotros y quienes hacemos el estado y cuando digo el estado no solamente es el gobierno es un compromiso de justicia es un compromiso de fiscalía es un compromiso de asamblea nacional es un compromiso de la ciudadana en general. Hasta el cierre de esta edición no se reportaron detenidos mientras que la fiscalía formalizó el inicio de una investigación previa por este sicariato. El gobierno anunció hoy que eliminaba el subsidio a los combustibles que recibían las haciendas camaroneras de más de 30 hectáreas. El presidente Guillermo Lazo justificó la medida señalando que los subsidios deben beneficiar únicamente a los pobres. Desde el sector acuícola rechazan esta decisión y señalan que están golpeando al sector que más divisas y empleo generan estos tiempos al país. Lenin Artiera nos tiene un informe. En la provincia del Carchi el presidente de la república justificó la eliminación del subsidio a los combustibles a las haciendas camaroneras de más de 30 hectáreas. La decisión que hemos tomado a eliminar el subsidio al diésel de los camaroneros grandes es una decisión ética porque el subsidio que el estado entrega debe de ser para los pobres no para los ricos. Desde la cámara de acuacultura rechazaron la medida que no se lo esperaban dijeron que no hubo diálogo. La decisión como tal afecta al 82 por ciento del hectareaje camaronero nacional. Se dice que se deja por fuera a camaroneros con hectareajes menores a 30 hectáreas, es decir, a los más vulnerables, pero nos preguntamos nosotros qué sucede con un camaronero de 31 hectáreas. Una hectárea más no lo hace grande, como ha mencionado el señor presidente, sigue siendo un productor con graves dificultades para tecnificar sus predios, con graves dificultades para producir volúmenes que lo vuelvan un productor competitivo. Y que la medida se la toma además en el peor momento posible, dijeron, porque en los mercados internacionales los precios del producto se desploman. Además, invitaron al gobierno cuando quiera para hacer cuentas. Pagamos centenas de millones de dólares en impuestos y en aportaciones, y sin embargo, nuestros trabajadores no reciben los servicios públicos de salud que merecen. ¿Cuánto le cuesta al sector camaronero hacer frente a la inseguridad que este gobierno no puede dotarnos 80 millones de dólares al año? Entonces, al final, ¿quién termina subsidiando a quién? El ministro de economía, Pablo Arosemena, justificaba la medida y señalaba que el régimen está tomando acciones para aliviar la eliminación del subsidio. Y nosotros planteamos alternativas para el sector camaronero para fortalecerlo, abriendo mercados con los nuevos mercados, con el TLC que se va a firmar próximamente con China, con Corea del Sur, también con Canadá, nuevos mercados con menos aranceles, lo cual genera más ventas y más rentabilidad para el sector. Que eso no cuenta, sostienen los camaroneros, porque la acción es buena, sí, pero... Eso equivale como a decir, te doy un golpe hoy, pero te consigo la medicina del dolor de aquí a tres años. Los acuerdos comerciales funcionan igual. Terminaron diciendo que el impacto de la eliminación de subsidios es de 16 centavos por cada libra que se produce, y que eso incidirá en la competitividad de un sector que sostiene que ningún gobierno ha hecho nada para fortalecer al mayor generador de divisas no petroleras que tiene el país, al mayor generador de empleo. Trabajadores y empleadores están en contra del incremento de 25 dólares en el salario básico. Los unos creen que el aumento debió ser superior y anuncian incluso protestas, mientras el otro sector cree que la decisión restará competitividad al país. Francisco Garces tiene las reacciones. El presidente Guillermo Lazo formalizó el incremento del salario básico para el 2023. Por segundo año consecutivo el aumento es de 25 dólares, es decir, sube a 450 dólares. Y si la tendencia se mantiene, al final del gobierno el salario básico estaría fijado en 500 dólares que fue el ofrecimiento de campaña de Lazo. Pero a los trabajadores el incremento no les satisface porque según ellos no resuelve la brecha entre el salario y la canasta básica familiar que se acerca a los 800 dólares. Además de que el beneficio solo es para un porcentaje de trabajadores en el sector privado que gana el salario básico. Es exclusivo para un grupo pequeño que es menos de 400 mil trabajadores. Lo primero que planteamos es un incremento general de salarios, una política de salarios. Del lado de los empleadores, aunque sabían que el incremento sería de 25 dólares, tampoco están conformes. Ellos aseguran que el valor del salario hace que la producción nacional sea cada día menos competitiva y más cuando en Colombia el salario básico es de 210 dólares y en Perú de 260. Evidentemente las compañías grandes, medianas, pequeñas, tienden a contraerse. Entonces el momento que se contrae no está incentivando a que se contrate a más personal, está haciendo todo lo contrario. Conociendo de las críticas, el presidente intentó responder a ambos sectores. Las empresas están vendiendo más de lo que vendieron el año pasado y hay que compartir ese éxito y para los que crean que es poco, la inflación en el Ecuador está en el cuatro por ciento y el incremento salarial en dólares, una moneda fuerte, está en el seis por ciento. El incremento del salario tiene otro efecto que es el aumento de pagos de multas, pensiones alimenticias y afiliación al IES entre otros rubros cuyo cálculo está atado al salario básico. Por ejemplo, los afiliados al IES con el salario básico que hasta hoy aportan 40 dólares mensuales, desde enero deberán entregar 42,5 dólares al seguro. Las infracciones de tránsito también aumentarán. Por ejemplo, si hasta la fecha se pagaba 127 dólares por exceder la velocidad máxima de circulación, desde enero ese valor subirá a 135 dólares. Los incrementos porcentuales también se reflejarán en multas por incumplimiento de ordenanzas municipales y en casos como el pago de pensiones alimenticias, valores que, entre otros, están atados al salario vigente. La consulta popular se realizará el cinco de febrero del dos mil veintitrés, el mismo día de las elecciones seccionales. Las ocho preguntas estarán en una misma papeleta. El modelo se presentó este día jueves en el Consejo Nacional Electoral. Veamos en qué consiste. El Consejo Nacional Electoral convocará a la consulta popular el próximo siete de diciembre y hacer que coincida con las elecciones seccionales del próximo cinco de febrero de dos mil veintitrés. Así lo señalaron este jueves las autoridades del Consejo Electoral. El Consejo Nacional Electoral ha recibido ya el decreto por parte de la presidencia de la república que estamos listos, estamos preparados para iniciar este proceso electoral también. Inclusive los consejeros ya tienen el diseño de la papeleta en donde constarán las ocho preguntas propuestas por el presidente Guillermo Lazo con los respectivos anexos. En cuanto tuvimos ya el número de preguntas, se procedió al diseño. Es un formato a tres en el que estarán las ocho preguntas y los anexos al al reverso de la de la hoja. En los próximos días el Consejo Electoral aprobará el plan operativo para incluir la consulta en las elecciones seccionales y el presupuesto adicional que se requiere. Que tienen que ver con las diferentes actividades que se van a desarrollar, que se complementan y ese presupuesto preliminar que no ha sido todavía aprobado por el pleno del Consejo Nacional Electoral por de a los veinte millones de dólares. Con este monto el presupuesto total de las elecciones de febrero subirá a ciento diecisiete millones de dólares, en donde se elegirán alcaldes, prefectos, concejales, consejeros de participación ciudadana, miembros de juntas parroquiales y se decidirá los cambios que propone el presidente a la constitución. El movimiento Pachacútic denunciará a varios legisladores del correísmo por violencia política. El bloque solicitará que sean sancionados por el Consejo de Administración Legislativa y por el Tribunal Contencioso Electoral. Paul Romero recogió la denuncia. La paciencia de los asambleístas del movimiento Pachacútic se agotó y decidieron denunciar a varios integrantes del bloque correísta a quienes acusan de violencia política. Esta escena, que ocurrió en la sesión del pleno la noche del martes, será una de las evidencias que presentará el bloque ante el Consejo de Administración Legislativa para obtener una sanción al legislador Blas Coluna por intentar agredir a Salvador Quispe. También se presentará la denuncia en contra de Pamela Aguirre y están sustentando las pruebas para acusar a Férnidán Álvarez, otro legislador que increpó verbalmente a Quispe en la sesión del martes. Hemos sido objetos de burla, de discrimen, de actos racistas. Esas actitudes no pueden continuar. No vamos a permitir que sigan humillando a nuestros pueblos con esos comentarios. Resulta que somos los ponchos dorados, resulta que somos los mentes reducidas, resulta que somos el rey del betún y tantas otras cosas que descalifican nuestro proceso. Sobre los incidentes en la polémica sesión, cuando se derrogó la ley tributaria, el correísmo tiene su propia versión. Escuchamos al legislador Salvador Quispe, al legislador Mario Ruiz, durante mi intervención, enviarme a callar, decirme que me calle y no permitir que siga dentro de mi intervención. Eso es una violencia política. Según el movimiento Pachacuti, por incidentes menores, el correísmo y sus aliados social cristianos, que mantienen el control de la asamblea, han sancionado a otros legisladores. Así como en otras ocasiones, el CAL ha sido muy ágil para sancionar, incluso sin pruebas. Hoy vamos a presentar todas las pruebas y queremos ver si el CAL actúa en justicia o actúa en sesgadamente a quienes les corresponde. Además, Pachacuti presentará la denuncia por violencia política en contra de los legisladores de UNES ante el Tribunal Contencioso Electoral. El Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, impugnó la decisión judicial que dejó en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass. Según el organismo, el juez de Santo Domingo de Los Áchilas, que concedió la medida, incurrió en varios vicios legales. La Procuraduría también interpuso un recurso. Nos informa Jacqueline Rodas. El ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado a seis y ocho años de prisión por los casos Odebrecht y sobornos, lleva tres días en libertad gracias a una medida cautelar concedida por un juez de Santo Domingo de Los Áchilas. Pero el Servicio de Atención a Privados de Libertad, SNAI, impugnó la decisión. A través de un comunicado, informó, este servicio presentó la petición de revocatoria de libertad y declaración de nulidad a la resolución emitida por el juez de Emerson Curipayo, quien aceptó la medida cautelar en favor de Jorge Glass, debido a que se evidenciaron vicios sustanciales en el proceso. Entre ellos, mencionan que la resolución no fue motivada y se inobservaron decisiones judiciales previas. La Procuraduría General del Estado también interpuso un recurso de ampliación y aclaración, solicitando que justifique legalmente por qué liberó a Jorge Glass. Mientras tanto, de forma paralela, avanza el trámite de unificación de penas ante la jueza Melisa Muñoz en Quito. En sus manos está ratificar o revocar la libertad del exvicepresidente. Ayer notificó a las partes que la información enviada por el director de la cárcel cuatro está incompleta y dispuso a enviar el certificado del tiempo que Glass pasó en prisión, un informe jurídico de todas sus causas penales y la sentencia de nulidad del caso Zingue. Buscamos una entrevista con el abogado de Jorge Glass para conocer su opinión sobre los recursos presentados por el SNAI y la Procuraduría. Estamos a la espera de su confirmación. Tenemos más noticias. La Fiscalía y la Policía Judicial de Cotopaxi realizaron tres allanamientos. Uno de ellos fue en el municipio del Cantón Pujilí y dos en las viviendas de un ex funcionario municipal a quien se lo acusa de un presunto delito de peculado. Patricio Viera nos informa que no hubo personas detenidas. En un operativo denominado Diamante uno en el que participaron agentes de la Policía Judicial en coordinación con funcionarios de la Fiscalía de Cotopaxi se ejecutaron tres allanamientos en el Cantón Pujilí. Específicamente en las oficinas de contratación y fiscalización. Los siguientes dos allanamientos en las viviendas del señor Diego T. Para poder recabar información por un presunto delito de peculado. No hubo personas detenidas, pero se realizaron varias incautaciones. Dos terminales móviles, un CPU, una computadora laptop y varios documentos que fueron ingresados como indicios en a los centros de acopio de indicios y evidencias con su respectiva cadena de custodia. Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, informó que el exfuncionario fue separado de la institución semanas antes del allanamiento. Aproximadamente será unas tres semanas que ya no está aquí en las funciones, porque llegamos a ver que algo pasa en el municipio, que había algo de investigación. Entonces al escuchar nosotros inmediatamente hemos hecho desvinculación. Además informó que al parecer existen irregularidades en la contratación de una obra. Pues que la contraloría, la fiscalía lleve, que haga sanción, que caiga el peso, máximo peso de la ley. La fiscalía por su parte evitó pronunciarse al respecto. El frente parlamentario anticorrupción solicitó al presidente Guillermo Lazo que derogue el decreto que contempla la tabla del consumo mínimo mínimo de drogas. Este bloque además planteará reformas al código integral, código orgánico integral penal, COIP. Paul Romero nos informa. Dieciséis legisladores plantearon al presidente Guillermo Lazo que elimine la tabla mínima de consumo de drogas vigente desde el dos mil trece. Recordemos que hay un decreto con el tema de la tabla del consumo de drogas. Nosotros estamos solicitando que eso se elimine. Evitar esta venta con libertad en los colegios, en barrios también donde se está vendiendo, se está consumiendo y tenemos a la juventud inmersa sobre todo en este consumo de drogas, pero también en las pandillas. Las sustancias permitidas en gramos es la siguiente. Marihuana, diez. Pasta base de cocaína, dos. Clorhidrato de cocaína, uno. Heroína, cero coma diez. Éxtasis, cero coma cero dos. Anfetamina, cero coma cero cuatro. De eliminarse esta tabla, el legislador Fernando Villavicencio señaló que se daría un duro golpe a las estructuras narcodelincuenciales que modificaron el modelo de negocio ilegal a raíz de la vigencia de esta tabla. Que fue aprobado por el correísmo el año dos mil catorce, le permitió que los grandes carteles de la droga paguen a sus operadores ya no en dinero en efectivo, sino en especie. Y ellos son los que tienen que ampliar redes en la ciudadanía, en los barrios, en los colegios, para vender la cocaína. Además, plantearán una reforma al Código Orgánico Integral Penal, en donde se establece el tipo de delito por posesión y tráfico de drogas. El cannabis de uso medicinal se mantendrá en la legislación. Claro, excluyendo la cannabis, que es una medicina que se puede utilizar, que eso estará reconocido a nivel mundial. La eliminación de la tabla de consumo de drogas fue una promesa de campaña del presidente Guillermo Lazo, que sigue pendiente. Sí, hay que eliminar, eliminar esa tabla porque esa es la que ha producido este auge del microtráfico de drogas y en realidad está comprometiendo a nuestra juventud. Señores legisladores, ustedes tienen la palabra para escuchar ese planteamiento del gobierno del presidente Lazo. Y aún no hay definición sobre la nueva terna para elegir al presidente del Consejo de la Judicatura. Hoy se reunió el Pleno Corte Nacional, pero dos magistrados rechazaron un cambio en la convocatoria y abandonaron la sala. Ahora se pide al presidente Iván Zaquizela que el Pleno pueda elegir al menos uno de los tres nombres. Nos informa Jacqueline Rodas. La mañana de este jueves se reunió el Pleno de la Corte Nacional de Justicia para hablar de la terna para elegir al titular del Consejo de la Judicatura. Pero dos magistrados abandonaron la sala por no estar de acuerdo con un cambio en el único punto del orden del día. Es que el pasado viernes, trece de los veintiún jueces solicitaron a su presidente Iván Zaquizela que convoque a sesión extraordinaria para tratar la designación de las personas que integra en la terna. Pero la convocatoria enviada por Zaquizela no habla de designar, sino sólo del conocimiento de los pronunciamientos en relación a la terna presentada. Varios jueces informaron extraoficialmente que luego del incidente se le solicitó a Zaquizela que el Pleno pueda elegir al menos uno de los tres nombres. Se lo consultamos al presidente de la Corte, quien dijo que hoy no puede concedernos una entrevista, pero por mensaje de texto indicó. Puedo decirle que hay una idea sustancial de que el Pleno sugiera un nombre sin perjuicio de la atribución del presidente de la Corte. Iván Zaquizela se mantiene en que la constitución dispone que sea el presidente y no el Pleno quien envíe los postulantes, tal como lo hicieron sus antecesores Paulina Aguirre y Carlos Ramírez. Pero en el Consejo de Participación devolvieron la terna, que es la tercera remitida por Zaquizela, por considerar que debe consensuarse con los jueces. Lo cierto es que la designación sigue dilatándose, mientras la entidad ya cumple diez meses sin presidente titular. El vocal Fausto Murillo continúa como encargado. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas reconoció la violación de los derechos a los propietarios de Diario El Universo durante el régimen de Rafael Correa. El fallo ordena la reparación integral de los afectados. Ciento ochenta días es el plazo que da el comité al Estado para que cumpla con lo dispuesto. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Ginebra falló en contra del Estado ecuatoriano considerando que se violaron los derechos de los propietarios de Diario El Universo durante el gobierno de Rafael Correa. Esto es una demanda de Carlos César y Nicolás Pérez como directivos de Diario El Universo contra el Estado ecuatoriano por los daños causados por el Estado ecuatoriano, por la persecución realizada por el Estado ecuatoriano y que generó daños económicos y morales contra la libertad de expresión y contra y por y por haberle impedido acceder a una justicia independiente durante esta etapa. El fallo le da ciento ochenta días al Estado ecuatoriano para que informe las acciones que se tomaron para implementar dichas reparaciones. Ante la justicia nos corresponde ahora identificar y determinar todos los daños causados, no solo los económicos, sino todos los daños físicos, todos los daños morales. Emilio Palacio, ex editor de opinión de Diario El Universo, quien fue enjuiciado por el expresidente Correa debido a la publicación del artículo No a las mentiras, señala que la resolución del comité también tendrá efectos para él. Al decir que hubo una persecución escandalosa, obviamente que nos está dando la razón a todos. Y además, creo que fortalece la recomendación que hizo la Corte Interamericana en su sentencia de que nosotros deberíamos entablar una negociación con el Estado ecuatoriano para revisar el monto definitivo de la reparación. Esto mientras, señala que hasta el momento no se le ha cancelado el monto de la reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre del dos mil veintiuno. El treinta de diciembre se cumple un año, que es el plazo que dio la Corte, ¿no? Entonces, creo que eso estará resuelto antes de que se cumpla el año. Hasta el momento no ha habido ningún pronunciamiento de la Procuraduría que defendió los intereses del Estado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Y mucha atención, esta mañana el canciller Juan Carlos Holguín publicó en su cuenta de Twitter que el Comité de Libertades Civiles de la Unión Europea votó a favor de la exención del visado Schengen para ciudadanos ecuatorianos. Excelente trabajo de nuestras misiones en Europa, especialmente Bruselas, Madrid y el equipo de Cancillería del Ecuador, añadió el canciller Holguín. Con 43 votos a favor, 15 en contra y una abstención, se autorizó el inicio de las negociaciones. Sin embargo, esta no es todavía una aprobación definitiva, eso hay que entenderlo. Ahora, según Holguín, la enmienda pasa al Pleno del Parlamento Europeo que deberá aprobar finalmente la eliminación de ese requisito de viaje. Bueno, hay otros temas. Tarde violenta se registró en Guayaquil. En tan solo una hora, tres personas fueron asesinadas en diferentes circunstancias en el norte y sur de la ciudad. Una de las víctimas fue acribillada delante de su esposa. Meli Nochoa, con la crónica. Tendido en la vereda quedó el cuerpo de este hombre cerca de las dos de la tarde del jueves en el sector horizontes del Fortín en el noroeste de Guayaquil. El sujeto fue asesinado frente a su esposa mientras ambos se dirigían a su domicilio. Había pasado una motocicleta de cual uno de los victimarios procede a sacar un arma de fuego y procede a realizar disparos contra la humanidad del hoy fallecido. En el sitio no hay videos de seguridad. La mujer de la víctima no quiso confirmar si su pareja había recibido alguna amenaza de muerte. Tiene 27 años y como les dije tiene antecedentes por sustancias sujetas a fiscalización en el año 2018. Casi a la misma hora pero en esta ocasión en Kennedy, norte de Guayaquil, un hombre de 18 años fue asesinado dentro de este patio de compra y venta de vehículos. Los sicarios dispararon en 30 ocasiones. Se conoce que los causantes se movilizaban en un vehículo Nissan Sentra color blanco, cuatro sujetos aproximadamente quienes ingresan al lugar. El sujeto quien no vive en la ciudad portuaria había llegado al lugar a pagar una cuota del carro que compró meses atrás. Los delincuentes no se llevaron ninguna pertenencia del joven acribillado. No registra ningún tipo de antecedentes, como lo indicó esta persona venía desde Esmeraldas. Pero fue una tarde violenta en el puerto principal, pues una hora después en el guasmo sur de la ciudad, tres sujetos quienes iban dentro de este carro fueron baleados. Uno de ellos intentó huir y murió junto al vehículo. Los heridos fueron trasladados a casas de salud cercana. Bueno, tenemos indicios, versiones de que nos podrían indicar de que se trataría de varios ciudadanos hablando de motocicletas, los mismos que serían los causantes de estos disparos. Además, una mujer resultó herida cuando se movilizaba en una trisimoto. En lo que va del año en Guayaquil, Durán y San Borondón, ya superan las mil trescientas sesenta muertes violentas. El gobierno ha diseñado el plan hospital seguro para brindar protección a los centros de salud del país. Las autoridades han identificado en hospitales y casas de salud al menos setenta incidentes vinculados con la delincuencia organizada. Mañana se delinearán las acciones tras una reunión con el ministro del interior, como nos informa Rafaela Hermida. Hace pocos días en el hospital de Chones se vivieron momentos de terror luego de que sujetos armados tomaron rehenes e intentaron asesinar a uno de los pacientes, presuntamente miembro de una banda delictiva. Pese a que la situación fue controlada y los delincuentes fueron detenidos, el miedo se quedó en las unidades sanitarias del país y ante ello el gobierno diseñó el plan hospital seguro. Se va a diseñar la política de protección a las instituciones prestadoras de servicios de salud y a los miembros, es decir, a todo el personal de salud, lo cual va a significar que se tomen medidas en relación a lo que hemos vivido últimamente. Este viernes se reunirán con el ministro del interior para definir los lineamientos. Proponen el llamado Código Plata que busca una acción inmediata ante las amenazas. Es una solicitud de respuesta inmediata de resguardo policial o de protección de seguridad en el caso no de una amenaza directa necesariamente, sino de una posible reacción, especialmente cuando atendemos pacientes que son productos de heridas de bala. Es que en lo que va del año han identificado al menos 70 incidentes en la red de salud pública vinculados a grupos delictivos. Entre los de mayor relevancia están los ocurridos en el hospital de Chone, en el de Monte Sinaí en Guayaquil, en Santo Domingo y varios centros de salud de Guayas. Pero no solo los puntos de salud son atacados por la delincuencia. Y también hemos tenido amenazas abrigadas en especialmente en por ejemplo en la provincia de los ríos, en la provincia de Esmeraldas. El plano hospital seguro iniciaría con la identificación de puntos críticos, la mayoría ubicados en la costa ecuatoriana. La policía advierte de los riesgos mortales de la fabricación clandestina y uso ilegal de pirotecnia en el país. Los controles se intensificarán, pues la pena es de seis años de prisión. Merlin Ochoa con la advertencia. Con la llegada de la época navideña incrementa la venta de pirotecnia a nivel nacional, pero en un gran porcentaje su fabricación es clandestina, es decir, sin las medidas de seguridad, y esto se convierte en un riesgo mortal. Utilización inadecuada de esto puede causar daños en las extremidades, en extremidades superiores, en la vista, incluso en la integridad directa de las personas, como la muerte de una persona. El año pasado en Guayaquil se destruyó doscientos cincuenta kilos de este tipo de explosivos. En diciembre incrementa en un noventa por ciento la fabricación clandestina y venta ilegal de pirotecnia. Lo más común son lo que nosotros conocemos como los tumbacazas, como las camaretas. En Ecuador, la fabricación y comercialización ilegal de explosivos es un delito que conlleva una pena de hasta seis años de prisión y una multa de cinco mil dólares. El representante de los vendedores formales comenta que su gremio, cerca de tres mil integrantes, importan fuegos artificiales con todos los permisos de ley. Pagamos nuestros impuestos y procedemos a la a la libre comercialización. Nosotros tenemos dentro del reglamento del comando conjunto que podemos transportar hasta veinte cartones sin generar ningún tipo de documento adicional. Y más bien menciona que deben intensificarse los controles para que no ingresa al país pirotecnia, producto de contrabando. Pero no se regula porque de las fronteras entra todo material. Usted va a Guaquillas y hay lo que se importa en el Ecuador, lo que nos importa, hay de todo. Por su parte, las autoridades recalcan que realizarán operativos para evitar nuevas tragedias como la que se registró el pasado veintiuno de noviembre en el suburbio de Guayaquil. Luego de una explosión donde una persona murió y otras doce resultaron heridas, ahí presuntamente almacenaban petardos. Además, seis viviendas resultaron afectadas. Una pausa más, pero al volver revisaremos una deliciosa tradición de la capital a propósito de sus fiestas. Seguimos. Luego de que los trabajadores presentaron una acción de protección por la falta de designación de su representante ante el consejo directivo del IES, el organismo no ha podido sesionar. La pugna ocurrió luego de que no hubo un consenso para designar al vocal de las organizaciones sindicales, pero sí se nombró a la representante de los empleadores. El director general de la institución afirmó que debido a esto no han ejecutado la compra de ambulancias, entre otras decisiones. Escuchemos. Una jueza de la familia contra la violencia de la mujer y la familia nos ha prohibido, no nos autoriza que el consejo directivo se pueda reunir debido a que la acción de protección está en contra de la superintendencia de bancos. Y eso afecta a los más de 3 millones 800 mil afiliados y los más de 700 mil pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Una mala noticia, desgraciadamente por orden judicial, no podemos avanzar en esa transformación del IES. Autoridades del Comité de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre se reunieron en Guayaquil para coordinar la respuesta ante el riesgo de las operaciones aéreas por la presencia de aves en el aeropuerto. Técnicos extranjeros realizarán un diagnóstico. Este jueves se reunió el Comité de Prevención de Peligro de Fauna Silvestre que busca soluciones ante el riesgo que se corre en las operaciones del aeropuerto de Guayaquil por la presencia de aves que chocan contra los aviones. William Birkett, director general de aviación civil y quien preside el comité, detalló que se contratarán a técnicos extranjeros para hacer un diagnóstico y propuestas para contrarrestar este problema. Por eso es que se nombró esta comisión técnica que nos haga una lista de las medidas inmediatas que podemos tomar. De tal manera que en los próximos días el ministro de ambiente está recibiendo una lista, hay algunas que la ley va a decirle a él que no se puede, hay otras que él dirá sí, sí se puede. Según datos del organismo en doce años la extensión del islote El Palmar creció aproximadamente de tres hectáreas a treinta y dos hectáreas. Tanto el islote como el playón que se forma cuando baja la marea de río Guayas y donde las aves permanecen se ubica a uno punto tres kilómetros del centro y la celeste y regresan en la mañana otra vez al Palmar. Javier Salgado, ambientalista, espera que las soluciones que se implementen no comprometan el ecosistema de las aves que habitan en las zonas aledañas a la terminal aérea. Rápidamente hay que hacer la limpieza de toda la maleza que encontremos en el islote El Palmar, de toda esa hábita ya formada para aquellas a su vez en al no encontrar un sitio donde habitar ya se puedan desplazar naturalmente a otros lugares. No queremos que que se eliminen las especies. Según datos del Ministerio del Ambiente en las inmediaciones del aeropuerto de Guayaquil se detectaron más de cuarenta y ocho tipos de aves. Organizaciones ambientales e indígenas piden mayor participación en las decisiones gubernamentales y del estado para evitar un mayor impacto climático y daños sociales que está afectando al mundo. Bayron Andino tiene estos pronunciamientos de estas agrupaciones. La última convención de Naciones Unidas sobre el cambio climático pidió una vez más la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo porque las catástrofes que se han presentado tienen responsabilidad humana. Un elemento que ha dado paso a ello es la pérdida de bosques. Lola Pillahuaje representó a los pueblos y nacionalidades de Ecuador. Pide que sean escuchados urgentemente. Tener una planificación entre el estado y los pueblos y nacionalidades para tener un solo enfoque ante esta amenaza, ante este cambio climático y la pérdida de nuestros bosques. Por ello plantean que la conservación ambiental es al menos desde Ecuador una forma de contribuir al mundo. Argumentan que el país recibe recursos de fondos y organismos internacionales, pero es mínimo lo que llega a quienes habitan los bosques y los cuidan. Llegan apenas en el uno por ciento a las comunidades indígenas. Exigimos la mayor atención y también la compensación directa hacia los pueblos y nacionalidades. Incluso ahora se creó un fondo de más de cien millones de dólares que serán destinados sobre todo a países vulnerables. Así solicitan protección también a las fuentes de agua, control al extractivismo que sea dañino y alternativas de desarrollo económico que ya no afecten al planeta, a los bosques y a quienes habitan en ellos. En el país más de treinta y seis mil personas viven con VIH, virus de inmunodeficiencia humana, SIDA, y la provincia con más pacientes es Guayas. Hoy que se recuerda el día mundial de la lucha contra esta enfermedad, activistas y autoridades de salud hacen énfasis en la prevención. Besigranja con el informe. Con la colocación de este lazo rojo en la fachada del hospital de infectología del Ministerio de Salud en Guayaquil, arrancaron los actos para recordar la lucha mundial contra el VIH SIDA. Allí personal médico y pacientes mencionaron la importancia de que cada ecuatoriano se haga una prueba para conocer si es portador del virus. De esta forma, dice María Fernanda Vidal, infectóloga de esa casa de salud. Se logrará eliminar los mitos sobre este diagnóstico. A no quedarnos callados, a unir nuestras voces y poder transmitir el mensaje que frente a esta enfermedad existe un tratamiento, existe un seguimiento y que las personas pueden llevar su vida de una manera adecuada, con calidad. Manuel es un paciente que desde hace 18 años es portador del VIH. Afirma que eventos como estos permiten visibilizar la lucha de muchas personas que por temor no acuden a un centro médico, lo que puede empeorar el cuadro clínico. Si nosotros damos un mal mensaje de las enfermedades, el paciente o el usuario se niega a llegar a la puerta del hospital o a un centro de salud. Según estadísticas del Ministerio de Salud, en el país, 36.181 personas viven con VIH. Guayas es la provincia con más pacientes, 13.860. Le sigue Pichincha con 5.475 y Los Ríos con 3.527 pacientes. La mañana de este jueves, la unidad de prevención de enfermedades infecciosas del cabildo porteño, realizó una casa abierta en la plazoleta municipal. Washington Alemán, infectólogo y director de esta unidad, detalla cuál es la población más vulnerable a contraer el VIH-Sida. Esta es una enfermedad que afecta a la población económicamente activa y que dentro de las características que estamos viendo en los últimos años, que cada vez afecta a más jóvenes. Los especialistas también recalcan la importancia de derrumbar los estigmas en contra de la población contagiada. Solo aquello, señala Washington Alemán, eliminará la discriminación, un obstáculo en la lucha contra esta enfermedad. En Guayaquil hoy se llenó de luces y color la plaza de la administración. Con el encendido del árbol, la exposición del tradicional nacimiento y los 46 elementos decorativos en el malecón Simón Bolívar, se inició la temporada navideña en el puerto principal. Decenas de personas acudieron al acto donde hubo un gran show musical. Este emblemático lugar de la ciudad estará iluminado durante todo diciembre. Bueno, pues ya estamos en plenas fiestas de Quito y hay que evocar cositas que son muy de la tradición de nuestra ciudad. La espumilla es un postre, sí, es un postre tradicional y de gran aceptación en Quito, una golosina típica que familias que aún se encargan de elaborar para conservar la costumbre por muchos años en buena hora. Andrea Marín nos habla de la espumilla. Espumilla. Con su vitrina portátil y el apoyo de su esposo, Carmen recorre diariamente el norte de la capital, promocionando y vendiendo uno de los postres más tradicionales y apetecidos en Quito. Yo hago hace más de 23 años la espumilla por la tradición de mi papá que él nos ha heredado este don de hacer la espumilla y ahora nosotros lo seguimos haciendo junto a mis hermanos, somos diez hermanos. De los diez hermanos, cinco heredaron la habilidad y continúan con la labor de su padre, una tarea que para Carmen, tras más de 20 años, le resulta sencilla. Como dicen, ya tengo técnica en hacerle la espumilla, ya voy más o menos solo una media hora. Ella conserva la espumilla original, la que se elabora manualmente. Cien por ciento natural, es hecha a base de guayaba, huevos, azúcar, solo o sea, con las manos le bato y hasta que se espese. Y cuyo sabor encanta a todo paladar. Me viene a hacerme cortar el pelo y justo veo, pues si es la espumilla y me da fiado a la vecina para pagar más tarde. Espumilla. Ahora, la deliciosa golosina también se la hace con ayuda de la tecnología. La espumilla es la tradición de acá, de nuestro país. Lo que nos ayuda la tecnología es que se agilita un poco más rápido. Se mantiene siempre la tradición y esa originalidad de la espumilla tradicional de nuestro país. Aunque uno que otro ingrediente varíe, la base original se mantiene, así como el sabor. La base principal es bastante frutilla y con la clara de la, de los huevos y azúcar. Una delicia que quien vive en Quito o la visite no puede dejar de probar en cualquiera de sus formas de elaboración. Una exquisita tradición parte del acervo de nuestra capital.